Contento, ha estado muy emotiva. Yo pensaba que iba a ser una ceremonia así como más fría y tal. Pero ha estado muy emotiva, ¿no? Yo creo que él ha hablado muy bien todos y bien. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba, la verdad. Bueno, hasta que me lo dijeron, claro. ¿Te hubo visto que cuando recogías la medalla has estado un ratillo, un momento ahí, hablando con el rey Don Juan Carlos? ¿Qué habéis comentado? ¿Qué te ha dicho el rey? No, sobre el fútbol nada más. ¿Sobre el fútbol? No, no, no. Le he dicho que, bueno, que se mejorara. Él siempre tiene palabras muy cariñosas. Él siempre se acuerda de los encuentros que hemos tenido alguna vez en la cumbre del presidente en El Salvador. La reina también se acordaba. Ya, muy bien, la verdad. Muy entrañable. ¿Cómo ya se ha encontrado? Pues bien, ¿no? O sea, muy bien, bien. Este, ¿de ahí con sus lentes? Hoy vamos a venir todos con las gafas puestas así y chonar, ya, pero nos han dicho protocolo que no era útil. No era adecuado, ¿no? ¿Lo habíais hablado? Sí, lo hablamos ayer en la cena medio en broma. Pocámonos mañana todas las gafas y así salimos un poquito de solidaridad, pero mejor que no. Has interrumpido tu gira, ¿no? Para venir aquí a recoger... Sí, bueno, estaba en México, estaba haciendo un programa de televisión allí, estaba trabajando, componiendo para el siguiente disco. Pero bueno, es una ocasión única y mi madre estaba feliz porque iba a ganar el premio, entonces ella iba a venir a recogerlo. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Después del recopilatorio... Bueno, ahora sale el disco que hice para Médicos sin Fronteras, el disco benéfico para los niños con SIDA en Zimbabue. Va a salir ya el día 1 de diciembre y seguir componiendo para el siguiente disco y, en fin, eso es todo lo que queda por el último. Una última cosa, porque empecé en octubre en Miami y también te hicieron un especial reconocimiento en la cultura del punto cultural de España allí. ¿Tu aportación a la cultura española? ¿A un nuevo en particular? Bueno, la verdad me siento muy honrado y al mismo tiempo es casi un compromiso. Pero bueno, voy a intentar que haya merecido la pena para la gente que es responsable de que me den esos premios y no se sientan nunca mal por haberme logrado. ¿O es que el rey en 15 años quisiese apostar más por el arte y por la cultura? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso siempre nos salva. Ya lo decía la copla con la bomba que tira los zamparrones. O sea, la carita la tira búfana. Pues está bien muy sorprendido que ha venido la vidura contigo, acompañándote con este día. Bueno, no ha venido conmigo, me lo he encontrado aquí. Pero muy bien, ¿no? ¿Han llegado por ti venía para ver cómo te llevaba cuando iba a un caer de allá? Sí, claro, claro. Espero que no estuviera aquí haciendo la visita turística y de repente se encontrara el esmolado. No, yo creo que es un buen compañero y está contento y ha venido a disfrutar de esta medalla. O sea, que es muy bonito que un compañero haga eso. Vale, muchas gracias. No, muy bien. Maravilloso. Está muy bien. ¿Cómo ha visto David con todo el tema de las palas? Muy bien, fantástico. Oye, es cierto lo de que se puede decir que está con Celia. Chao. No, 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 no. ¡Suscríbete!